Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren. Muy, muy bien. ¿Y qué creen? Hoy llegó esta cajota que no es mía, es de la Kuki, que aquí anda echando pleito. Ven, mamá, ven. Espero que te vean. Ay, hay una arañita. Aguad. Ah, casi te come la araña. Salud, Adiles. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Vamos a abrir tu caja. Les digo, es una cajota de subwoofac de este mes. Entonces, yo sí sé que viene, ustedes no, pero viene una sorpresa bastante, bastante padre. Entonces, dejen, abro y ahorita regreso. Bueno, voy a acelerar esto porque si no, saben que yo me tardo. Entonces, dejen, acelero todo esto para que ustedes vean. De un lado y el otro. ¡Wow! ¡Chequense! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, mamá, tu copa! ¿Vas a tirar la cámara? ¿De quién es? Vente de este lado. A ver, quita los pajaritos. ¿Ven? ¡Wow! Y dejen checo. Así, aquí está, así está marcada. Es que esa era mi, mi dama. Ahorita vemos lo demás que viene, que a lo mejor ya lo están viendo. ¡Chequense nada más! ¡Ah! ¡Es de sol kawaii! ¡Vean nada más! ¿Te gusta, mamá? Eh, es tu copa, ¿ya viste? ¡Del mundial! ¡Wow! Está bien padre, creo que yo estoy más emocionada que de mi propia hija, pero no suena. No, no suena. Es peluchín, peluchín. ¡Wow, Kuki! Es tuya, mami. Y vamos a ver. Ahora sí, aquí viene esta. ¡Chequense nada más! Vean. Vamos a abrirla. ¿Quién es, mami? ¿Quién es, chiquita? ¡Miren quién le tocó salir ahora! Vean. ¡Miren nada más! Mi niña hermosa le tocó salir en este mes. ¿Ya viste? ¿Ya te viste? Recuerden, si quieren que salga así su fotito, pues tienen que tomar foto de su cajita o de su perrito con algún producto de la Woof Pack. Y pues poner el hashtag Alfa Woof Pack. Instagram, Facebook, donde ustedes gusten. Y ahora sí. ¡Oh, mi niña! Vamos a abrir. ¡Ah! ¡Wow, Kuki! ¡Mira nada más que te tocó! ¿Qué vas a agarrar? ¿La pelota? ¿Quieres? ¡Ah, ya vio la pelota! ¡Chequense! Pelota de la selección, producto oficial. ¿Está dura? Está dura. Y veamos. ¡Wow! La número 10 es la Kuki. ¡Mira! Por atrás. ¡Wow! Aquí dice Kuki de Sleepy Jarm. La de Sleepy Jarm es esta, la bandana. Sleepy Jarm hace cosas muy lindas. Y ahora le tocó a la Kuki su playera. Se la estoy acomodando para... Bueno, no es playera, es bandana. Pero para que parezca que traes tu playera. Bien mundialista y toda la cosa. ¡Oh, qué bella te ve! Pero vete a la cámara, que te vean, mamá. Si no, no te ven. Vete a la cámara. Digo, a la cámara. Ya ven, ya la estoy mandando a dormir. Una buena conmigo. Y después viene... Goof Pack. ¡Ay! Galletas de tocino. ¡Ándale! Premios 100% naturales. Y vean, trae la playurita y el balón del mundial. Mamá, ¿qué es que me muerdes a mí? Es que intento atrapar un mosquito. Pero la sentí muy cerca. Digo, no me muerde, pero... ¡Wow! Vienen dos tipos. Vean. ¿Ya viste? Viene... Este que supongo yo que es el balón. Sí, ¿ya vieron? Y viene... Esta que es la playera. Chéquense. ¿Quieres? Agárrala. ¡Ándale! Bueno, te las dejo aquí. Antes de que se llenen de hormigas. Y... ¡Ándale! Vienen el álbum del mundial. Yo no los estoy juntando. Ya sé, me van a ahorcar. Pero vienen estampitas. Creo, Oscar, tú las juntas, ¿verdad? Creo que, pues... Tenemos y no ya veremos a quién se las damos. Por eso no las abro. Estas son para alguien más. Y eso es lo que viene en la cajita de este... No es de gufa, Kuki. ¿No hiciste caso a tu pelota? Viene esto. Viene mi niña hermosa. Vienen los premios. Este super balón está increíble. Me encanta. Y la pelotita que anda está. Ya está, ya está, ya. Kuki, casi te sientes en la puta. Y bueno. ¿Qué más viene en la cajita? Viene... Que no es otra vez que venga, ¿verdad? Viene una cajita extra. ¿Por qué viene una cajita extra? Pues mi niña fue la ganadora de la Alfa Goof Pack. Entonces me dieron chance de escoger entre si me hacían un descuento o si me regalaban una cajita tamaño mediana. Mediana es como la de la Kuki. Porque la Kuki es mediana. Entonces es para perrito mediano. Le voy a cortar esta cosita que está aquí. Ya vieron, miren. Nada más. Es lo único que le va a hacer a la cajita, ¿no? La va a hacer más. Porque este... No es mía. Va a ser para alguien de ustedes que están viendo el video. Esta cajita junto con este. O sea, esto se va a ir así junto. Va a ser para alguien de los que están viendo el video. Recuerden, es para talla mediana. Pero si ustedes consideran que para su perrito, aunque sea talla grande, lo pueden hacer. Sorteo. Bueno, el sorteo va a ser la semana que viene. Porque hoy estamos a 22. Estamos a 22 de junio. Voy a subir el video miércoles 27. Y va a ser el sorteo una semana de 27 al 4 de junio. Van a tener... Digo, julio, perdón. Hasta el 4 de julio van a tener chance de escribir, dejar un comentario. De que se quieren ganar la cajita. O sea, no precisamente va a venir igual. La bandana va a cambiar. Eso sí, va a cambiar bastante la bandana. Porque la de la Kuki, pues dice Kuki. La otra no sé qué diga. No quiero abrir la cajita, viene cerrada. Bueno, o sea, sí la puedo abrir así, pero hasta ahí viene también mi niña. Pero no me voy a meter a ver qué es lo que viene. Eso es para alguien de ustedes que es sorpresa. Entonces, pues ya saben. Dejen un comentario de lo que ustedes quieran. Están geniales estas cosas. De verdad están geniales. Les presumo a mi niña todavía. Les digo, déjenme un comentario de lo que ustedes gusten. Sobre sus perritos, como siempre les he puesto. De lo que ustedes vean. Nada más... A lo mejor me tardó ahora un poquito más en contestar. Sobre todo los mensajes. Los voy a ir contestando como por me vayan yendo. Pero los mensajes que sean del viernes o jueves. Entonces, a lo mejor me tardo. Tengo que llevarla al veterinario. Tiene una bolita. ¿Dónde tienes la bolita? Aquí. Debajo de su oreja. Tiene una bolita. Aquí está. Este, ya la vieron. Me dijeron que a lo mejor hay que operarla. Me dijeron que la llevara la semana que viene. Para que vieran si creció o no creció la bolita. Si creció, pues hay que operarla. Este, pues me van a decir eso de esa semana. Entonces, de esos días puede ser que yo... A lo mejor me noten medio desaparecida. Pero va a ser por eso que me van a decir. Digo, si de por sí ya me dijeron ayer. La llevé jueves ayer. Y estoy con el Jesús en la boca. Ahora imagínense cuando ya me digan. Pues que sí. Ya ven cómo está pescando los mosquitos. Pues que sí la van a operar, ¿no? Digo, sé que a lo mejor no es nada. Esperemos que no. Parece que es una bolita de grasa. Pero hay una venita por ahí. Que me dijeron que tienen que hacer una biopsia. Y vamos a aprovechar si la operan. Pues para operarla. Para que no tenga cachorro si me haga abuela. Pero les digo, si ven que me tardo, discúlpenme. Pero ya va a ser eso. Pero el sorteo sí lo hago en jueves. Ya que sepa, ya les platicaré el jueves. Que me dijeron si ya la operaron o no. Porque pues no sé. Me dijeron que si habría que operarla. Pues ya. O sea, es a la de ya. Imagino que me van a decir cuando la revisen. No creció bolita. Pero hay que quitarla. La operamos mañana. O la dejas hoy y la operamos. La ansia de separación es más mía que de ella. Porque se quedaría en la noche. Y me la entregan en el día, ¿no? Bueno, ahí me esperaré a que la operen. Que sepa que salió bien. No me puedo quedar ahí. Si no me quedaba ahí en el veterinario. Pero me la dan al otro día. Y eso es lo que me está matando, ¿verdad? Pero bueno. Ya me voy. Ya los dejo. Cookie, vuelta. Vuelta, mami. Despídete. Diles gracias, Goof Pack. Mucha suerte. Y nos vemos en el próximo video. De la semana ya del sorteo. A ver qué tal nos va. A ver quién se la saca. Recuerden nada más las reglas de siempre. Se me olvidaban las reglas. Que sean de aquí del Estado de la Ciudad de México. Porque les digo, no voy a tener cabeza como para pensar en otro lado. Prometo voy a hacer un sorteo internacional. Este, de aquí a la Ciudad de México. Este, pues nada más que estén aquí. Dejen su comentario y que estén suscritos al canal. Como siempre, es sencillo, fácil y rápido. Para que se lleven esta quejita.